Tienes que llegar al final del castillo Vale Sin caerte Uff, eso está complicado Somos bolas Somos bolas Somos bolas Que bolas tenemos Que bolas, que pechugas Me caí, ah no, me caí Yo te apunto A qué velocidad va eso ¿Caíste más? Yo también me caí OLE, ay, ay, casi me salvo Uy, me salvo Ay, que me caigo Ay, no, me caí Hola Miguel Te caí, bolita Te caí Hola Miguel Uy, uy, no No, que me caigo Uff, uff Te caíste Casi Ay, no, casi, casi, casi Llegué Sí Llegué, sí No 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 Sí Sí Qué suerte Al mismo tiempo que tú Tienes que escalar Bueno Está claro Bueno Tú juegas Mientras No te voy a decir nada Mientras Toma no juega Fortnite No te voy a decir nada Uy Como que muy alto, ¿no? A ver Círculo Cuidado No No ¿Qué es lo que se llama? Nada ¿Estás a punto de llegar? Llegué ¿Ya? Sí No las ventajas de los móviles en este caso contra las tablets Menor espacio en el que mirar, ves todo más rápido ¡Eso! ¡Buena! ¡Otra segunda! ¡Lol! ¡Fui el segundo en llegar! ¡Chulo! Y al final... ¡Agua! Bueno, aquí jugando Robnox con uno de mis primitos, mientras el otro juega Fortnite ¿No te lo crees? ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Sí, acaba de comenzar ¿Qué opción? ¿Qué hay que hacer? Correr por los bloques, creo. Por los bichotos de madera antes que nos coma un tiburón. No, yo ya me caí. Yo también. Soy malo huyendo tiburones. Yo también. El John Wick tiene hacks. Yo he ganado 27 partidas. En total. Yo hasta ahora llevo no sé cuántas. No lo veo a dónde. Mira, aquí. Ah, arriba, ganadas. Es que no lo veo aquí dentro. ¿Cuántas, tres? No, level tres. Me imagino que está al lado, pero no lo veo. ¡Nivel! Es nivel cinco. Me llevo a todos niveles. Yo, pero tú subes más niveles rápido por la potra que tienes. Claro, la suerte es principiante. Sí. Aquí te había que hacer. Ah, vale. Tienes que poner las nubes en tu color. ¿Color eres? ¿De equipo? Rojo. No, eres mi enemigo. Ah, ok. Esas nubes. Yo decía, ¿qué nubes? Las nubes que vienen. ¿Venga, has hecho? Me está llamando la amiga de Gloria. O sea, o sea, tía, es que, es que, lo que dice mi hermana. ¿Sabes cómo dice mi hermana? Para traer a la chica. O sea, tía, es que, es que lo flipo esta mañana. Ah, ¿es mentira? Antifrinito. ¡No! No, dejen de convertir mis nubes rojas. Dejen de transformar mis nubes rojas en azules. ¡Sí! ¿Quién ganará? Creo que la azules, porque... ¡Ueno! ¡Oce! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Diez! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¡Ganamos! ¡Sí! Es que, porque yo no estaba, me caí. Yo me caí. ¿Cómo te caíste? Yo no conozco un personaje gratis aquí, el caballero. Es gratis. ¡Ay! No te lo voy a explicar. ¡Hay una galleta! ¿Sabes lo que tenés que hacer? ¡High pressure! No. A ver, los humos son venenosos. No te puedes acercar. Vale. Otro jugadito de estos. Anda. Los típicos juegos. Ay, los venenos. ¡No! ¡Me dorí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Chu! ¡Cuánta gente había muerto! Yo también. Pasa que ya no se de efecto. ¡Ja, ja! ¡Gigi Ball Player! ¡Ha muerto! ¡No me sigas al cañón! ¡Me voy al cañón! ¿Por qué no quieres que te siga? ¿Por qué no quiero que te muertes? ¿Sabes que por ahí no ves? Pero... No sé. Te dando vueltas como un tonto. Yo en la casa de mi padre tengo menos cosas, pero en los niveles tengo más niveles superados. ¿Tú estás genial? ¿Tú tienes mascota? ¿Hm? ¿Tú tienes mascota? No. ¿Quieres conocer a mi mascota? Ah, vale. ¡Mascotita! ¡Ven, ven! ¿Qué tal sonidos? Aquí estoy yo. Delante tuya. ¡Es una tortuga! ¡Es una tortuguita! ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto? A ver. ¿Cuesta? ¡Corre! ¡Corre! 140. Sí, 140. Bueno, no tengo todavía para comprarme más cosas. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes? 180 y costa especializada. 140. La mofeta. Te puedes comprar la mofeta. Perfecto, espera un poco que otra cosa. No sé ni qué está pasando. No sé ni qué está pasando porque no veo nada con la tienda. Huele mal, así que no te la compro. Eh, vale. Ah, ok, ok. Ya pillo, ya pillo. Ya pillé la idea. ¡No! Estoy a nada de vida. No come carteles. Esa es la idea. ¿Estás muerto? No, me queda un golpe. ¡Ay! ¡No! ¿Qué? 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 Yo no me morí. En el medio. Ahora. Quedamos tres nada más. ¡Ay! 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 Por el medio. ¡Tú, aquí! ¡Te estoy viendo! ¡Moristes! ¡Alto! ¡Qué suerte tienes, Miguel! ¡No! ¡Me pegó con el cantito! ¡Ja, ja! ¡Me pegó con el canto! Eso es para que no subas nivel. Para que nunca me alcanzas. Dios, me había visto un juego corre peor que esto. ¡Bufa, bufa, bufa, bufa! ¡Eh, eh, eh! En New York, ¡saya me quitó!